Buenas tardes, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enid Acevedo y estamos en Bonita Radio a las cinco y uno de la tarde. ¿En qué palo es noticia? Hoy a las cinco y uno de la tarde tenemos nuevas informaciones relacionadas con el movido caso de Manuel Natal y Miguel Romero en el Tribunal de Primera Instancia de San Juan. Vamos a hablar sobre lo último que dijo el juez Antony Cuevas ante la imposibilidad de que Manuel Natal entregara evidencias relacionadas con siete puntos del trece al veinte en el día de hoy según lo había ordenado el juez que tenía hasta las doce del mediodía para entregar. Manuel Natal fue al tribunal y el tribunal le dijo no hay más tiempo. El juez está rapidito. Vamos a hablar sobre un dato que se nos quedó esta mañana que queríamos comentarle en el contexto de los dos casos de corrupción que hablamos esta mañana. Hay un tercero, un ex alcalde que interesantemente el partido nuevo progresista a través del primer ejecutivo porque perdió en sidra, cogió una pela en sidra. ¿Quién es Javier Carrasquillo? Vamos a hablar de eso y cuáles son los nuevos trabajos que le está asignando el gobernador después de haberse lo llevado como asesor en asuntos municipales a la fortaleza. Le encontró aparentemente un mejor lugar según ellos. Lo que la junta de control fiscal le acaba de informar a la legislatura de Puerto Rico que tiene que ver con la imposibilidad de utilizar los 6.6 millones de dólares que quieren utilizar para llevar a cabo la elección especial de los cabilderos de la estadidad. Se quedaron con la carabina al hombro Yacira Jordán Conde y compañía, entre ellas Mayita Meléndez y Melinda Romero. Hasta el momento. Vamos a ver cómo se las inventan, porque la junta de control fiscal ordenó que se sentaran a hablar para hacer, para trabajar de manera colaborativa, si es posible. Eso le dijo Nathalie Aresco al gobernador esta tarde. Vamos a hablar sobre eso y vamos a ver de qué manera se están dando los asuntos en el país que me parece que vamos a tener mucho de qué hablar durante esta semana con relación a los casos electorales y dónde está Francisco Rosado Colomer. No ha dado cara después de ese esa información que saliera publicada recientemente porque la junta de control fiscal le envió la carta a todo el mundo esta tarde. Pero como siempre, antes de compartan, 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 estamos en bonitasradio.net donde usted puede donar a través de Paypal y tarjetas de crédito. Puede hacerlo igualmente a través de la Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. Además, puede ir al correo y nos envía un cheque o giro postal a nombre de la Fundación Periodismo Siglo 21, PMB 284, PO Box 1940, San Juan, Puerto Rico, 00919-400. Recuerden que estamos en todas nuestras redes sociales, incluida Twitter, y que nuestros auspiciadores son Vega Alta Coop, la cooperativa Abraham Rosa y también Buen Vecino Café. Que para no dejar de informar lo que tenemos esta semana, ya estamos grabando los nuevos boricuas globales que se van a dar el siete y el ocho a partir de la semana próxima. Y vamos a hablar de música clásica, pero vamos a hablar también de cómo los músicos se están tratando de reinventar a partir de este año pandémico. Vamos a hablar con un músico puertorriqueño de la orquesta del Metropolitan Opera en Nueva York, el MET, músico puertorriqueño destacado en esa orquesta. Vamos a hablar de ese elemento de la diáspora que hace música clásica y de los nuevos inventos que tiene para tratar de atraer a los jóvenes que están escuchando reggaetón en lugar de música clásica. Interesante el proyecto de Pedro Díaz Cosme. Lo vamos a tener aquí en Boricuas Globales el próximo jueves 18 y ya estamos grabando. Además de eso, que no pueden perderse el viernes el programa dejándolo ir entre bonitos. Allí vamos a tener a Rodrigo Otero Goico y a esta servidora dejándolo ir en lo en una de las tareas que nos gusta para dejarlo ir además de ir a ver el mar. Vamos a cocinar. Les va a encantar ese programa. Vamos, como dirían en country, a ver si el gas pela. Vamos a empezar hablando con esta carta que le envió hace unas horas Nathalie Jaresco de la Junta de Control Fiscal, su directora ejecutiva. Estoy aquí, no me he ido. Es que pues realmente me fui en la carta, se fue y no tenía no tenía sonido, pero vamos a ver si la podemos colocar en otro lugar donde sí le podamos adjudicar sonido para que ustedes vean. Bueno, ya la publicamos en en Facebook. Si pueden, búsquenla en Facebook. Vamos a tratar de hacer la integración ahora mismo. No sé por qué, pues a ver si se pone potrón, no quiere decir, no quiere, vamos a ver si aquí lo logramos. Claro que lo logramos. ¿Quién dijo que no? Nathalie Jaresco le envía una carta al, realmente, más que al gobernador, es a la persona con quien se comunica directamente la Junta, que es, en este caso, el director ejecutivo de la oficina de gerencia y presupuesto de la fortaleza, Juan C. Blanco Urrutia. Alguien me preguntaba esta mañana si es familia del gobernador. Desconozco. Juan C. Blanco, Juan Carlos Blanco Urrutia, recibe esta carta donde le dice, en términos generales, la directora ejecutiva de la Junta de Control Fiscal, no se vistan que no van. No van a utilizar los 6.6 millones de dólares. Y hace referencia a la carta del 5 de marzo que le enviara el presidente de la Cámara de Representantes, Rafael Tatito Hernández, en la que establece que a la legislatura nunca se le informó que se iba a reprogramar, que había una intención de reprogramar el dinero ha habido en el Fondo General de la Chequera del Pueblo de Puerto Rico para asignarse a esa ley especial 167-2020. No estamos hablando de otro esfuerzo que no sea. La famosa ley especial para conseguir esos seis cabilderos, jinetes del apocalipsis, a favor de la estadidad, representantes que, entre otros, esa elección especial estaba llevando, pero no habían obtenido los endosos, y esa es una realidad. A María Mayita Meléndez, a Melinda Romero, a Zayira Jordán Conde, la ex candidata del comisionado para comisaría residente de Victoria Ciudadana, a una elección especial que le iba a costar al pueblo 6.6 millones de dólares, o, hasta ahora, no creo que después de esta carta haya posibilidad, pero vamos a ver, porque de cualquier maya sale un ratón en esa legislatura. Para escoger esas seis personas, Miriam Ramírez de Ferrer, también estaba ahí, que irían a ejecutar el mandato del 52% que alega el Partido No Progresista, consiguió en favor de la estadidad en la pasada elección del 3 de noviembre. Dicho eso, me llama poderosamente la atención que la Junta de Control Fiscal le dice, mire, les recomendamos que trabajen, si es posible, de manera colaborativa, para obtener los fondos para operacionalizar esa ley y otras. Es decir, que la Junta de Control Fiscal le está intimando, como dirían los abogados y abogadas, intimando tanto al ejecutivo como al legislativo, más vale que se pongan de acuerdo. Porque este es como el principio de muchos asuntos que pueden ocurrir. No solamente me parece que la Junta de Control Fiscal está jugando esa pelota que anteriormente sabemos que jugó el gobierno de Wanda Vázquez Garcet, gobernadora sucesoral, y Ricardo Rosselló Nevares, gobernador renunciante, cuando le hacían pecho al país y para las gradas decían que no iban a hacer lo que la Junta dijera. Cuando todos sabemos que esa Junta está ahí por una orden congresional a partir de la ley promesa del 2016 y que aquí no tiene otro capataz que no sea el gobierno de Estados Unidos. ¿Verdad? De alguna manera para reducir el imaginario que significa por orden de quién trabaja la Junta de Control Fiscal. Me parece que era bastante sencillo en la ecuación. En un país que le está enviando 204 mensajes a la Junta, no es que necesariamente le importen, pero bueno, también hay que ir al finito, ¿verdad? Una Junta de Control Fiscal que alega que está trabajando por el bien del país, que bien temprano por la mañana había dicho Pedro Pierluisi que ellos él va a terminar veía bien cercano el fin de la participación de la Junta de Control Fiscal y la quiebra en Puerto Rico, lo que hemos hablado antes nos parece una demagogia de parte del gobernador. porque por el hecho de que se apruebe un plan de ajuste no quiere decir en términos del proceso en el tribunal que la quiebra se acabó de golpe y por raso. Pero por un lado el gobernador decía eso esta mañana y por la tarde la Junta le está diciendo no te vistas que no va porque eso que es tan importante para el gobernador que trascendió hace dos semanas que lo dijo en una conferencia de prensa que para la estadidad era importante terminar con la quiebra porque técnicamente y lo hemos discutido antes la quiebra no puede darse en un estado y como ellos dicen que la estadidad llega pronto en 100 días decían primero pero obviamente los 100 días pasan en la administración de Ricardo Rosselló Nevarez hubo todo lo que sabemos que ocurrió de manera histórica en esa administración la estadidad no ha llegado per séculan seculobrum desde que Luis Ferré dijeron que era el padre de la estadidad pero ahora de golpe y por raso si se acaba la quiebra que el gobernador la va a acabar no importa cómo la estadidad llega después pues hoy esta tarde fíjate que no porque según estructuró el partido no progresista esta nueva manera de allegar la estadidad aunque sea en el diseño esquizofrénico de sus mentes políticas nos parece que lo que la junta le dice esta tarde dar traste con aquello que el gobernador incluso dijo que llamó charlatanes al liderato del partido popular porque decían con los fondos públicos no cuenten para ir a operacionalizar esa ley no cuente con que vamos a sacar 6.6 millones para la elección pero tampoco para pagarle a los cabilderos de la estadidad quién está jugando quién tiene el manejo de pies aquí evidentemente por lo menos a nivel de proyección mediática está haciendo la junta en este momento si eso es un tutazo para Pedro Pierluisi el liderato del partido no progresista un Tomás Rivera Chatz que dijo muchas veces que él iba a hacer lo que le diera la gana porque a él lo escogió el pueblo y a la junta no lo escogió el pueblo lo que eso quiera decir para la mente de Tomás Rivera Chatz en este juego político con la junta me parece que la junta se lo dejó claro sobre todo esa última línea y vamos a proyectarla para tenerla clara esa última línea donde le dice a nosotros nos llegó una carta de el presidente de la cámara para diciendo que nadie le había dicho que esos dineros iban a estar obligados y que iba a haber una reprogramación para cumplir con esa ley así es que mire gobernador los exhortamos grandemente colaboren si es posible en todo lo concerniente a esta ley y a otras leyes similares mire cuando eso sale esta tarde esta misma tarde Pedro Pierluisi le estaba diciendo a través de comunicados de prensa y una una conferencia de prensa que no solamente estaba el fin de la quiebra próximo él lo ve en el horizonte sino que en el plan fiscal que tiene el gobierno de Puerto Rico eliminaría la aportación de los municipios al plan de salud de gobierno que ustedes saben que es súper importante para los municipios que alegan que no tienen dinero y que eso es parte de la crisis fiscal que tienen aumentaría la fuerza laboral del estado con una mejor paga esto son esto es lo que dice el papel y detendría los recortes de la OPR Pedro Pierluisi le dice eso al país en el mismo momento en que la junta le está diciendo con relación a una ley 6.6 millones que no va para el mismo lado usted se puede imaginar lo que realmente le va a decir la junta a Pedro Pierluisi con relación a esto que está proponiendo cuando la junta ya había anticipado recortes a la universidad de Puerto Rico y había definitivamente hablado y me dicen que hay un plan maestro relacionada a la reorganización del trabajo público solamente en el departamento de educación la junta ha pedido información relacionada con el plan de reclasificación incluso del personal docente y me dice Pedro Pierluisi Pierluisi o sea si no está claro o es que Pedro Pierluisi está pensando que todo aquello que dijo en campaña el presidente Joe Biden el candidato entonces lo va a cumplir ¿dónde está en el Congreso de Estados Unidos todo lo relacionado a las posibles enmiendas a la ley promesa porque manejar a la junta o sea para poder hacer cambios en esa junta hay que tocar la ley promesa para poder hacer cambios al objetivo fundamental de la ley promesa que era pagarle a los bonistas hay que hacer cambios en la ley promesa para cambiarle el sentido de cómo trabaja esa junta haciendo recortes sin ninguna visión de futuro para el país habría que cambiarle el sentido y el principio a esa ley ¿dónde están? ¿está el gobernador de Puerto Rico hablando para las gradas? es una pregunta envió el plan de el plan fiscal y en esa en ese borrador de plan fiscal está no solamente los en qué está cimentado es un plan que se lo envía el borrador a cinco años sometido a la junta de control fiscal está cimentado en ayudas federales particularmente 14 mil millones en fondos CARES AT ¿qué fue lo que hablamos del fondo CARES AT? ayer Pedro Pierluisi le dijo a los compañeros de noticias que lo que habían dicho no era cierto que eso había sido un problema de percepción del departamento de educación no presentaron evidencia de eso solamente de la boca para que todo el mundo le crea nuestra visión es diferente a la que tiene el plan fiscal vigente dice Pedro Pierluisi lo dijo junto al secretario de Hacienda en esa conferencia de prensa y también estaba el director ejecutivo de la autoridad de asesoría financiera y agencia fiscal Omar Marrero a quien también le dirigieron la carta de los fondos de los 6.6 millones dijo que aunque el plan fiscal es a 5 años incluye proyecciones económicas hasta el 2046 cuando se entiende que el gobierno de Puerto Rico hará su último pago a la deuda 2046 25 años compone cuatro áreas importantes primero factores macroeconómicos que impactan a corto y a largo plazo a Puerto Rico segundo los fondos federales para la recuperación de Puerto Rico luego de los desastres naturales que hemos recibido tercero las reformas estructurales para la eficiencia gubernamental y el ambiente de negocios que ha propulsado la junta o el gobierno de Puerto Rico ambiente de negocios que ha propulsado la junta vamos a detenernos ahí ¿cuál es el plan de negocios que tiene la junta el desarrollo para Puerto Rico? las costas del país un plan de ordenamiento de terreno que hizo la presidenta de la junta de planificación a espaldas del país en medio de la pandemia que cambia los diferentes distritos las zonas las zonificaciones de los diferentes distritos y propone el redesarrollo el redesarrollo a diestra y siniestra incluso de las tierras tierras sembrables en Puerto Rico de esa es el plan de negocios que esa junta tiene para Puerto Rico yo pregunto porque eso es lo que hemos visto en los documentos cuando la junta habla de cuál es su proyección todo está en letras bien grandes bien generalizado pero cuando vamos al nitty gritty no es que van a vender las costas a precio de pescado a bombado no es que van a vender las escuelas porque ya hay organizaciones sin fines de lucro que se quedaron con escuelas charter que han comprado escuelas edificaciones de las que Julia Kelleje mandó a cerrar y que están alrededor de todo el país entonces pues nos parece que esto está como que bien generalizado y aquí cuando yo le digo que están pensando en las promesas que hizo como diría mi abuela Reyes Vázquez el americano fíjense lo que dice con relación a los fondos Medicaid incluye una mayor disponibilidad de fondos federales de Medicaid dado los compromisos del presidente Biden y tercero este plan incluye iniciativas claves que he puesto en mi plataforma de gobierno así como en la petición presupuestaria que le sometimos a la junta pero es que el gobernador Pedro Pierluisi no le dice al país en este mismo comunicado en esa conferencia de prensa que lo que proponga Joe Biden tiene que pasar por el congreso y que los correligionarios de su compañera de papeleta y comisionada residente Jennifer González no apoyan el proyecto de la equidad en el Medicare para los puertorriqueños o es que no sabemos que hay un caso ante el Tribunal Supremo con otro asunto relacionado que tiene que ver con la equidad de los puertorriqueños que reciben seguro social bajo diferentes disposiciones discapacidad entre ellos los ciegos todas estas son preguntas que son super importantes y que yo no veo que nadie las conteste todavía gracias por recordarme lo que son las tierras agrícolas Nidia Cabrera esta junta es como una mafia hay que salir de ella ya mismo la niña símbolo del congreso dice Luz Martínez saludos familia de bonitas saludos a ti déjenme ver quién fue el que Carmen Mercado saludos Carmen Nidia ya lo dije hasta con nuestra agricultura se quieren quedar nos roban la isla legalmente quieren acabar con lo poco que queda en esta isla qué peligro exactamente interesante Margarita un documento que trae Robert Baldwin de el New York Times que habla de officer dance at a Black Matter Rally interesante gracias Robert Baldwin Carmen Nidia Johnny dijo hoy que los federales están investigando a legisladores del PPD e instó a Tatito a cooperar como él hizo el cuatrenio pasado yo no dudo que hayan representantes de legisladores del partido popular porque en algún momento cuando María Milagros Charbonnier y Nelson del Valle salieron acusados fue una de las informaciones que recibimos de diferentes fuentes y sabemos que hubo un movimiento en el partido popular entre ese liderato que intentó ser secretario y no pasó nada y dicen una de mis fuentes me planteó que era que estaba siendo investigado yo puedo decir que las autoridades federales están investigando legisladores que en efecto utilizaron el mismo esquema que utilizaron Nelson del Valle y María Milagros Charbonnier no dudo que haya legisladores del partido popular pero a mí me parece que Johnny Méndez está tirando una bolita que él sabe que lo que próximamente viene es para legisladores del partido no progresista me da la impresión pero ese es el juego que utilizan sobre todo en los medios tradicionales para decir una cosa traer otra y Johnny Méndez cooperador sí yo creo que Johnny Méndez cooperó él sabe que cooperó con las autoridades federales y él también sabe por qué que lo diga a ver si puede traerlo por su propia voz y no tenemos que buscar las fuentes de información para que nos digan por qué cooperó con las autoridades federales se ha presentado algo de servicios esenciales en la legislatura no desde la campaña habla para las gradas su rol como abogado de esa junta lo ata ese es uno de los problemas que tiene yo creo el gobernador Pedro Pierluisi que en efecto fue representante ante esa junta o asesor legal cuando estaba quien entonces era su cuñado José Carrion Trespalito como le dicen José Pepe saludos como le dicen en country y en otros lugares del país puertorriqueño bueno fíjense que es interesante y gracias por traer el comentario que hiciera en los medios tradicionales Carlos Johnny Méndez yo no lo escuché Robert Baldwin donde está Eduardo Batia no está en ningún sitio yo no tengo información de hecho estoy segura que no están investigando Eduardo Batia pero no es ese liderato al que me refiero es de un liderato que Charlie Delgado no sé si recuerdan que iba a colocar como secretario de la noche a la mañana no fulano no puede ser busquen está por ahí los tiros compartan 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 dice Robert Baldwin yo iba a decir y espero que no no se me claro que canta como pajarito dice Sonia Rueda hasta las leyes de cabotaje no las tocará no ya Joe Biden dijo que eso no va para ningún lado si la bola es de trapo se le quedó en los pies a Méndez bueno lo que iba a decir gracias por recordármelo es fíjense que esa es la estrategia que utiliza muy bien el partido no progresista cuando desde la semana pasada tiene Johnny Méndez Carlos Johnny Méndez como presidente de la cámara una investigación que él sabe que le pisa los talones y es la de la comisión especial de fondos legislativos porque ¿por qué ustedes se creen que Carlos Johnny Méndez dice hoy que están investigando populares que conste no lo descarto porque sé que hay informaciones de algunos populares porque Carlos Johnny Méndez presidía esa cámara en el momento en que esa cámara tenía una comisión de fondos legislativos que tenía un presidente que se llama Antonio Soto que a su vez llevó allí a trabajar a Edwin Arián Núñez González el hijo de la persona que creó la corporación fantasma Fatula que colocó en manos de la campaña de Ricardo Rosselló Nevares en el 2019 nada más y nada menos que 200 mil dólares en facturación para que se los entregaran y que al día de hoy todavía no sabemos para qué era ese dinero porque la investigación está en manos de las autoridades federales el contralor electoral no quiere tocar el asunto ni con un palito largo Walter Vélez no es Walter Vélez y lo más interesante que Carlos Johnny Méndez hoy que en un momento dado renegó de Ricardo Rosselló Nevares dice no sé también están investigando populares que contesten si a él también lo entrevistaron los agentes federales con relación al caso de la comisión de fondos legislativos porque la que si le puso los 10 y los 20 como dirían en country Antonio Soto fue mi talia padilla del senado no yo conocí a Edwin Arián porque eso dice muchachos lo trajo aquí Antonio Soto porque él trabajó con él en Guaynabo que vinculación más directa Ricardo Rosselló Nevares su campaña para ser gobernador en el 2020 Edwin Arián Tony Soto fondos legislativos donde hay millones de dólares asignados por la legislatura de Puerto Rico dizque a organizaciones sin fines de lucro y hoy Johnny Méndez dice eso es para que sepamos de dónde qué es lo que dicen unos para tapar lo que dicen otros cuando realmente la información ni de unos ni de otros es la información que el periodismo independiente ha levantado y ha traído con relación a lo que pasa y lo que pasó en el 2019 que lo venimos a saber ahora y hay dos elementos en esta investigación que no pueden descartar una es Anthony Maceira que supimos cuando cuando arrestaron a Sixto George el pasado mes de enero a finales que era la persona que negociaba con Sixto George los 300 mil dólares para dárselos a Raúl y Maldonado Nieves pero que ahora en la información que se revela la semana pasada se establece la corporación y no es hasta que hacemos un seguimiento con la colega periodista Carla Cristina Dávila del Valle que llegamos a Edwin Arián ese es el verdadero vínculo que tiene preocupado a Carlos Johnny Mendes y Antonio Soto ¿por qué no dicen nada sobre eso? ¿por qué no comentan? ¿por qué no traen información? ¿por qué no dicen lo bien que lo hicieron y que repartieron los fondos de fondos legislativos? porque saben que el país también recuerda que en el 2017 el primer escándalo de corrupción que tuvo el PNP y esa administración fue los famosos las famosas organizaciones fantasmas de Ramoncito Rodríguez que lo sacaron de la legislatura de Puerto Rico y que tiene una convicción por corrupción de los tribunales estatales después que el FEI lo llevó y Edwin Arián fue uno de los testigos en su contra y eso para redondear el asunto y vamos yo creo que a lo que nos parece es importante y tengo que decir que me preocupa y es el caso que tiene ante sí el juez Antony Cuevas que le ha metido la gasolina desde la semana pasada que ayer emitió una orden clara precisa diciendo yo voy a a ver esta prueba yo estoy citando al código si yo no me convenzo de que ahí fulano zutano ganaron pueden estar seguros que vamos a una elección en cualquiera de los precintos afectados por ese asunto caso Manuel Natal y Miguel Romero lo que pasó esta tarde es que el juez Antony Cuevas le dijo a Manuel Natal que le había que le había dado dos horas adicionales se cumplirían al mediodía de hoy para que entregara lo que es la evidencia de que irían a aprobar los a cápites 13 al 20 de las alegaciones de esa demanda y que como no entregó la evidencia le estaba diciendo un no al lugar con relación a darle hasta la tarde de hoy porque era suficiente el tiempo aun cuando Manuel Natal le había pedido al juez que trajera que le diera ese tiempo porque estaba digitalizando documentos que eran parte de la evidencia dice el juez Antony Cuevas básicamente no al lugar nuestra orden fue clara y aplicable a todos la prueba que no fue presentada mediante moción conforme ordenamos el 4 de marzo no se permitirá en su presentación en el juicio la fecha límite para entregar la evidencia a utilizar mediante moción era ayer lunes en o antes de las 12 del mediodía quiere decir que en efecto hay prueba que entiende el juez no se va a traer porque no se presentó conforme a la orden establecida Manuel Natal ha dicho que esa evidencia se entregó por un lado esto fue en materia de jurisprudencia de twitter en un tweet que emitió hace unas horas que esa evidencia se entregó con la presentación de la demanda Margarita dice ¿cuál es el problema del juez salvarle el pellejo a Romero? no sé ¿qué prueba se quedó? ese es el detalle que cuando yo voy a la demanda yo no veo del 13 al 20 pero sí puedo ver en lo que pasa es que no creo que sea tan explícita eso se ve en la orden perdón en la petición que moción informativa vuelvo a pedir perdón que radicó ayer Manuel Rodríguez Banch y el licenciado Fernos con relación a los testigos que supuestamente van a presentar y voy voy a buscar en esa moción informativa porque está aquí no lo que pasa es que lo que lista son muchos documentos que no nos dicen mucho son acuerdos y a mí me da la impresión según lo que tengo en esta moción de ayer que tiene que ver con el chorro de acuerdos porque son un montón que existieron entre las partes que fueron emitidas desde el 4 de septiembre del 2020 específicamente al 5 9 28 hasta el 30 de diciembre esos acuerdos porque son relevantes porque no olvidemos que mucho de lo que alega o ha legado siempre incluido edwin mundo edwin mundo que como siempre hemos dicho es este personaje que no va a estar sentado por nadie se supone que son actas dice caribe mey wow pues entonces sí que me preocupa caribe mey si son actas me preocupa y mucho porque recordemos que aquí lo más importante que hay que probar es que dicen las actas que son por decirlo por llamarlo de alguna manera la historia viva como diría la secretaria del departamento de educación el va a ponte santos la historia viva de lo que ocurre y lo que ocurrió en ese evento electoral en determinada unidad me preocupa que sean las actas porque si no tienen las actas con qué vamos a establecer esto fue lo que encontramos en el escrutinio esto fue lo que pasó en el evento esto fue lo que llegó por razón de por ejemplo de Java voto adelantado y cuando vimos el escrutinio vimos cinco electores versus 35 papeletas eso me preocupa mucho más el documento vivo Luis se ríe Luis yo me tengo que reír hasta de mí misma muchacho porque imagínate esto no está fácil entonces si son actas si me preocupa es evidencia es evidencia volvemos del 13 al 20 7 del 13 al 20 bueno realmente 13 poco o 9 literalmente si si se presentaron con la demanda por qué no entregarlas de nuevo exacto Daisy eso es lo que me preocupa no me cuadra lo que dice en jurisprudencia twitter Manuel Natal que es abogado ex legislador esto está complicándose qué mal dice Marilyn Cardona a mí me preocupa muchísimo yo esperaría que tengan más mucho más que siete actas para probar lo que quieren probar sobre todo en materia del asunto de Java el voto por adelantado y más papeletas que electores pero bueno no me gusta tocar de oído vamos a esperar a ver de qué estamos hablando confío totalmente en lo que dice Caribe Main porque sé que sabe de lo que está hablando pero yo quisiera tener el nitty gritty de una cosa y otra no sé cuál es el balance de esas nueve versus de otra evidencia que puedan tener sobre eso pero sí me preocupa me preocupa porque si a este punto ese caso no lo tenían cuadrado realmente sería de mucha decepción para muchos pero no podemos decir eso porque no tenemos la información ante sí a mí me preocupa que el resultado de la demanda de Manuel afecte la de Eva no y te voy a decir por qué Caribe Main gracias por esa pregunta porque yo creo que lo más importante del caso Manuel Natal Eva Prados son las diferenciaciones del propio caso porque si no hubieran ido en conjunto estamos hablando que hay una estrategia legal totalmente distinta si me preocupa el silencio del tribunal con relación al caso de Eva y recordemos que aquí se puede activar un asunto en la cámara de representantes porque la cámara podría tener jurisdicción porque la persona que se está impugnando la elección está sentado allí allí en la cámara de representantes y son dos dos instituciones totalmente distintas esperemos esperemos que puedan presentar su caso sí yo quisiera que pudieran presentarlo pero sobre todo que el tribunal tenga información para dirimir la controversia porque es súper importante yo creo que se le va la vida a todo y no me quiero oír exacto en Germi Alvarado si no los hubieran consolidado por eso sé que es totalmente distinto esto va a ser bien interesante y la situación de Eva Prado y los dobles y triples votos en Luquillo recordemos que los dobles y triples votos en Luquillo nos dijo aquí el comisionado electoral del partido popular Toñito Cruz que eso estaba bajo la jurisdicción de las autoridades federales y lo sabemos desde el día uno que ha pasado no sabemos no me quiero ir sin darles esta esta información que trae ahí hoy el colega periodista Oscar Serrano y es el de este personaje que es nada más y nada menos que exalcalde de CIDRA Javier Carraquillo Javier Carraquillo es este exalcalde que hoy el gobernador Pedro Pierluisi lo nombra presidente del fideicomiso perpetuo de las comunidades especiales y ustedes recordarán que el fideicomiso perpetuo es aquel que se supone que se convierta en la chequera para el desarrollo de las comunidades pobres designadas como comunidades especiales en algún momento por la administración Sila María Calderón pero ¿quién es Javier Carraquillo? el alcalde entonces de CIDRA el 8 de octubre del 2020 se identificó como este personaje y fíjense fíjense como es la historia del país y me van a perdonar 30 segundos pero yo quiero necesito que ustedes vean esta foto porque estas son las cosas que nosotros decimos que es interesante como se unen unos y otros ave María no me digas que yo me voy a me sacó no volví ave María que bueno estuve a punto de irme pero ya ustedes tienen ahí a Javier Carraquillo ¿verdad? pues yo le voy a poner a Javier Carraquillo en otra foto y ustedes me dirán ¿quiénes son estos dos? si no es Carlos Johnny Méndez y Javier Carraquillo los personajes que estábamos hablando ahorita por lo que es posible que Carlos Johnny Méndez esté hoy hablando de que hay populares que están siendo investigados por las autoridades federales Javier Carraquillo fue un alcalde de Sidra que tengo que decir que fue por lo menos 20 años una alcaldía del partido no progresista como casi todas las alcaldías del centro de la isla en esta elección del pasado 3 de noviembre se fue adjunta se fue barranquitas no perdón se fue Cia el Ares y se fue Sidra en términos de que perdió el partido no progresista y ganó se fue adjuntas también y ganó el partido popular Javier Carraquillo el 8 de octubre del 2020 sí Carraquillo es PNP estamos claros por eso es que digo el PNP ganó allí por los pasados 20 24 años no olvidemos que esa esa alcaldía estuvo representada en su momento por un alcalde del partido no progresista que salió acusado de casos de hostigamiento sexual y votado pero que le pasó a Javier Carraquillo al que hoy nombran a manejar la chequera de la oficina de comunidades especiales el 8 de octubre del 2020 Javier Carraquillo fue identificado como quien le dio contratos en el municipio a su compadre y a la hermana de su compadre porque dijo en octubre del 2020 Javier Carraquillo porque son mis amigos de toda la vida este es el Javier Carraquillo que le dio contratos de desarrollo en el municipio y le dio un contrato para la oficina legal con el programa de asistencia a víctimas de crimen Boca a la hermana del ingeniero que también es amigo suyo de toda la vida dijo que a pesar de que en el 2018 la administración municipal despidió 184 empleados debido a la merma en ingresos provocada por el cierre de la empresa Pepsi que estaba allí ubicada en Sidra con todo y eso le dio contrato porque son sus amigos de toda la vida y este es el que va a administrar ahora los millones que van a llegar para la rehabilitación de distintas comunidades pobres en Puerto Rico designado por quien por el gobernador electo gobernador en propiedad gobernador juramentado Pedro Pierre Luisi Javier es de lo peor que le ha pasado a Sidra lo certifica un sidreño aquí saludos y no lo había visto nunca saludos y que bueno que está por ahí y nos habla déjenme ver lo sacaron de la alcaldía definitivamente lo sacaron de la alcaldía y yo se los digo porque tengo familia en Sidra que así mismo me lo dijeron desde el día uno lo siguen acomodando para seguir robando Luis Burgos lo más seguro Tony también se va enredado esperemos Relly Joel y digo esperemos en términos de vamos a esperar lo que hacen las autoridades con el famoso caso pero díganme que esta foto no es tan lapidaria como la frase lo sacaron de la alcaldía Carlos Johnny Mendes presidente de la cámara de representantes cuando la la campaña de Ricardo Rosselló Nevarez estaba buscando dinero para pagarle a una corporación fatula y Antonio Soto presidente de dicha comisión hablando con el que hoy va a manejar los millones de las comunidades especiales eso es una foto de octubre del 2020 lo he pensado se fue para no perjudicar el partido cuando explote esto yo tengo yo tengo otra explicación Johnny no olvidemos que Antonio Antonio Soto es el compañero novio de la hija del secretario de estado designado que hoy estaba defendiendo su posición y en quien aparentemente van a confirmar Larry Selhammer exacto así es que no sé a mí me dicen que le dijeron como que ah eso tiene esa visita que se hicieron los federales tiene seguimiento te tienes que ir esa foto dice más que mil palabras definitivamente y no la voy a votar ponlo en la nevera de eso estamos hablando y hemos llegado al final de nuestro programa como siempre les digo compartan 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 vayan a bonitasradio.net allí pueden donar a través de paypal y tarjetas de crédito dice Rosa Ureña la familia de Bonita está creciendo gracias Rosa y vamos para para arriba no importa que vamos a hacer lo que queremos hacer y yo estoy segura que lo vamos a lograr y les pedimos siempre que colaboren con este esfuerzo porque lo estamos haciendo desde el corazón y con mucho compromiso con el país siempre vayan a bonitasradio.net allí pueden donar a través de paypal y tarjetas de crédito fundación periodismo 21 en su ATH móvil vayan al correo y echan una cartita y de una vez nos escriben hay gente que nos escribe de puño y letra y eso nos encanta sobre todo la diáspora puertorriqueña que saben que estamos aquí para también hablar y continuar este diálogo y conversación con ellos aquí estaremos dice Ricardo Vargas Molina gracias un montón vayan al correo y allí nos pueden echar cheques o giros postales a través de ese correo fundación periodismo siglo 21 PMB 284 PO Box 19 40 0 San Juan Puerto Rico 00919 guión 400 estamos en todas las redes sociales muy bien para adelante larga vida bonita radio gracias Iram Rivera vayan a Twitter vayan a Instagram háganse suscriptores de el canal de YouTube que también es súper importante llenarlo y ponerlo a timbrar cada vez que ustedes que nosotros colocamos algo ahí en ese canal también nuestros oficiadores y con un apoyo incondicional en este tiempo buen vecino café desde el día uno desde mayo del 2019 está buen vecino 2018 con nosotros sigan sigan en todas en todas las redes sigan a Vega Alta la cooperativa Abraham Rosa a la diáspora y a cualquiera que de ustedes que aunque vive en Puerto Rico las cooperativas están ahí ahí está Vega Alta y Abraham Rosa tienen todos los productos hasta financiamiento de vehículos y los financiamientos hipotecarios no se olviden recuerden que mañana volvemos a las 11 de la mañana que mañana estaremos grabando lo que les dije va a ser un programa espectacular que les va a encantar de Boricua Globales para salir el próximo 18 y no se pueden perder el programa del viernes dejándolo ir entre bonito se lo van a disfrutar éxito nos vemos mañana a las 11 en esto es lo último hasta mañana y no se van a disfrutar